¿Qué tal gobernadores? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a la serie de misterios en Xbox One del GTA V que estoy haciendo. Ya fuimos al monte Chilean, ya fuimos a platicar de cosas del jetpack, ya checamos varias teorías muy interesantes. Fuimos con los agentes secretos y hoy toca ver el alien debajo del océano, no alien, no alien, el platillo volador debajo del océano. El alien es uno de esos y un platillo volador es esto, sí, o sea, siempre me confundo entre alien y platillo volador. Bueno, aquí estoy con el submarino y además este gameplay me va a servir para enseñarles el océano en Xbox One para los que no lo hayan visto. Fue muy común que cuando salió el juego, ay, me estoy estrellando como un imbécil, malditos pescados, déjenme en paz. Sí, les digo, fue muy común que cuando salió el juego todos los que suben GTA empezaron a enseñar cosas en el mar. De que, ay, mira, hay una ballena, ay, miren, ay, no sé qué, hay un peyote, me convierto en delfín, me convierto en tiburoncín y cosas así. Yo lo personal nunca lo hice porque no se me antojó, no me llamó la atención. Y bueno, mientras voy a ver el platillo volador que les enseño la ubicación es acá. Esta es la ubicación del platillo volador. Mientras llegamos ahí, pues vamos a estar viendo el océano, a ver si nos encontramos con algún delfín, con alguna vaca, una oveja o algo así. Porque ya saben que es muy común que haya vacas aquí en el océano. Esta serie por algo les está gustando tanto. Creo que más que nada es porque estamos recordando los misterios más memorables del GTA. Y bueno, yo en lo personal, como subí casi todos los secretos del juego, si no es que todos, subí el misterio de pie grande, subí referencias, subí los platillos voladores, subí casi todo. Pues para mí esta serie es algo, o sea, es algo nostálgica porque me acuerdo de todas las cosas que hacía cuando estaba sacando los secretos, cómo me desvelaba desbloqueando las cosas y así. Hoy en día, pues ya no, porque casi no hay secretos en el GTA. Esperemos que cuando agreguen alguna expansión o algún contenido, pues se pueda ya empezar a ver de nuevo lo que son secretos, easter eggs. Y me estoy estrellando, me tengo que meter más al océano porque aquí está como lleno de piedras y solo estoy destruyendo mi submarino. En el GTA V yo creo que todavía podríamos encontrar alguna cosa, sobre todo porque es gigante y nadie se toma la molestia de explorarlo. Hay gente que sí se pone a buscar y así, pero una persona no puede encontrar todo. Miren, aquí acabamos de encontrar algo, como que estoy viendo aquí algo. Creo que son pedazos de avión, sí, 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 son pedazos de avión. Aquí ya había estado, creo que de hecho aquí hay un maletín, si te pones a buscar puedes encontrar maletines. Algo que me gustaría muchísimo es que empecé a quitaran el océano simplemente para que pudieras ver lo que hay, que quitaran el agua. Y ya pudieras ir al mar y checar todas las cosas con el helicóptero, ver si hay alguna cosa oculta. Eso yo creo que alguien lo va a hacer sin duda alguna, simplemente le has de quitar el agua y ya puedes ver todo. Todo lo que hay abajo, todas las piedras, todos los objetos ocultos. Eso estaría chévere y espero que lo hagan para poder ver lo que hay. Cada vez estamos más cerca del platillo volador, es un poco complicado estar en el océano y además es frustrante porque vas muy lento. Por ejemplo, en la calle vas con tu coche a toda velocidad de un lado a otro, puedes disparar, puedes hacer lo que quieras. Y aquí vean, solo como un imbécil, ay, 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 estoy solo. Vamos a ponerlo en primera persona para todos aquellos que quieran ver cómo se ve en primera persona el submarino. Algo raro es que si se fijan, mientras estás abajo, el agua está bien y luego si subes, se quita la primera persona, quién sabe por qué será. Y luego se vuelve a activar, no, no entiendo por qué pasa eso. Esto es a lo que me refiero, que me da miedo el océano. O sea, vean, no ves nada, todo está oscuro. Imagínense que de repente aquí te salga un kraken, te salga algo así, pues sí te da el infarto, no, si te cagas. Qué tenebroso es el mar de noche, qué tenebroso es el mar de noche. O sea, vean esto, vean cómo estás aquí, solo en las profundidades. Si te empiezas a morir, nadie se va a dar cuenta, nadie está al pendiente de ti. Aquí puedes perder la vida, vean al Michael, tiene miedo, yo tengo miedo, tengo miedo, pero se supone que aquí abajo está el platillo volador. Aquí se supone que debe de estar, así que nos vamos a lanzar. Aquí, lánzate, Mikael. Mikael, uy, uy, qué miedo, qué miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ok, me voy a quitar en la primera persona para poder ver si está acá. Se supone que tengo que bajar y debe de aparecer el platillo. Baja, baja, baja. A ver si está el platillo, está aquí el platillo, está el platillo. ¿Lo ven? No, yo no veo nada. Aquí está, aquí está, ya lo vi. Ya lo vi, se ve muy borroso porque es de noche. Lo indicado es que si lo quieren ver bien, vengan de día, se ve bien borroso. Platillo volador, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? ¿Alguna vez nos conocimos? ¿Alguna vez nos vimos? Lo voy a poner en primera persona para que lo puedan ver. Se ve bastante borroso, no sé si sea así del juego, tengo que bajar más. Ok, ya se está empezando a ver mejor. Listo, ya se quitó lo borroso. Bueno, para los que no saben, aquí hay un platillo volador. Hay muchas teorías, hay mucha gente que dice que este es un holograma. O más bien que el que se aparece en el Monte Chiliad es un holograma de este. Si se acuerdan, en los platillos voladores dice Fib. Y creo que este no dice, o sea, en este no dice Fib, eso es algo raro. Porque muchos dicen, oye, güey, es que este, ¿cómo se dice? Este platillo es igual que el del Monte Chiliad. Lo que yo no entiendo es por qué no dice Fib. Se aumentó mi capacidad pulmonar. Sí, ya lo entiendo, ya lo entiendo. Pues llevo 10 horas aquí nadando. Está un poco maldito esto. Me voy a intentar meter por abajo a ver si hay algo. Que la verdad nunca lo había visto en Xbox One. Lo había visto en 360, o sea, ya lo había subido al canal. Miren, ¿te puedes como meter? No, no te puedes meter, sí te puedes meter. No, no te puedes meter. Ay, cabrón, sí te puedes meter. Ok, no, no te... ¿Me metí? ¿Estoy adentro? No, no estoy adentro, pensé que estaba... ¿Estoy adentro? A ver, yo no entiendo qué está pasando. Dejen, dejen, busco un ángulo mejor para darme cuenta de qué está pasando. Creo que no puedes entrar, estoy abajo del platillo. No hay nada. Simplemente es el platillo que, como les digo, hay mucha gente que dice que es el del... El del Monte Chiliad, que es un holograma, que cualquier cosa se han inventado. Ya saben, las teorías del GTA V, que Bob Esponja lo estaba conduciendo y ¡pum! Se estrelló en el océano. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca lo vamos a saber. Les dejo la ubicación de nuevo exacta para cualquiera que lo quiera ir a ver. Si lo quieren buscar, simplemente básense en esta isla. O sea, pongan aquí su cursor. Lo empiezan a mover, lo empiezan a mover. Y aquí lo ponen. Y bueno, claro que si aquí o acá, pues no pasa nada. De todas maneras alcanzan a llegar. Hasta aquí voy a dejar este episodio de completar misterios del GTA en vivo. O irlos a ver, los misterios más memorables. Los misterios que ustedes más me han pedido. Que este fue uno de los que más me dijeron. En el último que subí me dijeron. Oye, ve a ver el platillo del océano en vivo. A ver qué tal está y todas esas cosas. Así que bueno, aquí está el platillo del mar. Ja, ja, ja. Acuérdate que si quieres que la serie siga en el canal, solo deja tu me gusta. Si quieres comentar algo relacionado al tema, no dudes en hacerlo. Y si no te has suscrito, suscríbete. Hasta luego. Adiós. Subtitulado por Jnkoil